¿Qué pasa, goles? Nuevo vídeo de Massive NBA El partido del año El partido del año Y LeBron James El jugador de nuestras vidas Let's go Bien, chicos, estamos ya con el partido Evidentemente Vamos a ver Uno de los mejores partidos de la década Para mí Clippers, Lakers Que evidentemente Clippers En su mayor esplendor Es un equipo histórico Así os lo digo No hay un equipo Para mí Bueno Después de los Warriors De las últimas temporadas de la dinastía Hay un equipo más completo que los Clippers este año Sobre el papel no No sé si luego jugarán con química lo que tú quieras Pero sobre el papel no Después de los Golden State Warriors de Kevin Durant Ok, vamos a ver el partido, chicos Lakers Contra Clippers En casa de los Clippers Partidazo que no me lo puedo creer Es que me falta energía Porque he estado Volviéndome loco dos días enteros O sea El día anterior Al partido Y O sea El día del partido Que fue ayer Evidentemente a las ocho y media Y hoy Acabo de hacer el podcast Y claro Es que ya no me quedan fuerzas Pero chicos Gracias LeBron James Gracias LeBron James De hacerme vibrar con la NBA Como lo has hecho ayer Por Estar Por haber dado el callo siempre Por haberte tirado al suelo Por haber dado esfuerzo defensivo Buen mate de Kawhi Leonard Por haber estado a la altura De un jugadorazo también como es Kawhi Leonard Defensivamente Ofensivamente Ya sabemos Ya sabemos Quien es LeBron James Pero muchas veces yo le he criticado Por no dar el esfuerzo defensivo Y este año Es que no me puedo Más que aplaudir No puedo más que aplaudirte Y darte las gracias De hacerme vibrar con la NBA Como lo estás haciendo Chicos Lo de ayer fue espectacular Vamos a ver el partido tranquilamente Montras Harrell Gran partido Y gran partido también de Paul George Que Si me preguntáis If you ask me Le hubiera dado bastantes más balones En el último cuarto Para Para decidir el partido Pero bueno Los Lakers Con un buen Anthony Davis Y Bradley Bill Chicos Han ganado a los Clippers Han ganado a los Clippers Y te quedas con cara de decir Que consecuencias tiene esto Evidentemente Si llegan a haber sido barridos Por los Clippers Hubiera sido muy fuerte Pero Uff Es que ahora los Lakers Para mi No puedo ponernos por encima De Clippers como favoritos Pero al menos Están al mismo nivel Y bueno chicos Anthony Davis Chicos El partidazo También ha sido extremo 30 puntos Casi triple doble Buenos tiros Aunque para mi Tira demasiado de 3 Aquí vemos un buen tiro De Anthony Davis Aquí el partido Estábamos ya en el tercer cuarto Y estaba Los Clippers Que yo estaba diciendo Madre mía Tienen que Medio remontar el partido Porque había Habido Instantes en el tercer cuarto Que estaban muy en la cuerda floja Pero bueno Llega el cuarto cuarto Momento de LeBron James Triple aquí Fijaros en las canastas Y en las decisiones De LeBron James Porque cada vez Entiendo más Bueno Si que lo entendía antes Pero Cada vez lo palpo más La sensación De que el tío Tiene el partido En la mente En todo momento En todos los minutos Y segundos Del partido En fin Montres Harrell Que para mí Juega demasiado Sé que ha hecho Muy buen partido Pero de verdad Queréis tener a Montres Harrell En los últimos segundos De los partidos Favio muchos tiros libres Yo no te digo Que no sea un gran anotador Y todo lo que Es espectacular Pero Si no es de pick and roll Y todo eso Hay veces que En los minutos Crunch Me costaría dar el balón Y al final Los Lakers Al tener una rotación Y unos papeles Más definidos Yo creo que acaban Siendo más efectivos En los últimos cuartos Pero bueno Vamos a disfrutar De esta maravilla De LeBron James Canastita Me cago en la leche Es que ya no tengo fordas Chicos Vaya partidazo De LeBron James Madre mía Anthony Davis Pull up jump shot Buen tiro de Anthony Davis También Aquí los Lakers Fijaros Estaban menos 12 Y Kawhi Leonard Se ha encargado De mantener a los suyos En el partido Que madre mía No estamos hablando mucho De Kawhi Leonard Pero vaya últimos partidos Y vaya última racha Están teniendo los Clippers Con esta super mega estrella Que por cierto No sé si lo sabéis O lo tenéis en cuenta Kawhi Leonard O LeBron James Serán el primer jugador En ganar Si ganan este año Que yo creo que sí Un anillo Con tres equipos diferentes Bradley Bill chicos Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Tiros de tres Tampoco tiene un A ver Muy bueno para Bradley Bill Un porcentaje bueno De 50% Pero chicos Madre mía Que es la ventaja De tener una super estrella Que puede defender a Treses y cuatros Sobre todo en los momentos finales Porque eso es bien contestado Al final Que Kawhi Leonard Te la mete Pero madre mía Y este es el momento del año Para mí es el momento del año Cuando hace así Se vuelve loco De verdad Dios mío Eso fue una locura Eso te hace vibrar Como 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 fanático De los De la NBA Madre mía Que partidazo Espectacular Me encanta la NBA Es que de verdad Aquí no le puede gustar La NBA Por cosas como esta Bueno en fin Vamos a hablar de Noticias Porque es que He visto esta mañana En The Notifier Otra vez Unas pedazas de noticias Que tú te quedas con cara de decir Tienes que hablar de esto Yomol Tienes que hablar Porque es que aquí Se puede armar la marimorena De pinchar lados Bien chicos Pues Ya sé que he hablado antes De Hemos hablado mucho ya En el podcast Y en otros capítulos De esto Kyrie Irving y Kevin Durant No tenían ninguna intención De quedarse con Kenny Atkinson En la próxima temporada Y yo te digo Bring the camera cruiser ¿Vosotros creéis que esto Ya estaba pensado Por Kevin Durant Kyrie Irving Y de Andre Jordan En plan de charle Porque hoy Otra vez De Andre Jordan No voy a hacerlo así Porque no me escucháis De Andre Jordan Ha vuelto a jugar Por delante de Jarrett Allen Que para mí es una ofensa masiva Al baloncesto Yo creo que esto está planeado Ya que al final Joe Harris Y le voy a soltar ya la bomba masiva Joe Harris Dean Witte Y Laver Van a acabar siendo traspasados O por Joel Embiid Y 1500 rondas del draft Por parte de los Nets A Filadelfia Para recibir a Joel Embiid O por Bradley Bill Y que esto ya estaba Como medio firmado Cuando firmaron Las dos estrellas Kyrie Irving Y Kevin Durant Pero bueno Los voy a dejar ahí Solo para deciros I told you Bien chavales Seguimos Bueno si podemos ver Un poquito Por 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 Perdón Por Por Meses la evolución De Russell Westbrook Que evidentemente La clave es en los Tiros de 3 Y Y bueno Lo voy a ir dejando ahí Porque solo quería hablar De los Brooklyn Nets Porque me parece muy fuerte Y lo que se me ha ocurrido Con Con el posible traspaso Que pueda ocurrir Y luego por último chicos Sabéis quien es este jugador Quien es el jugador Misterioso Que ha compartido equipo Con los siguientes jugadores Allen Iverson Jason Kidd Russell Westbrook Y Demian Lillard A mi me parece bastante fácil Pero bueno Os lo dejo ahí Y por si queréis Echarle un vistacito A mi nueva A mi nueva diapositiva Podéis comentar vuestros Esto igual lo contesto después Podéis comentarme vuestros Vuestras opiniones En el episodio O sea En el En el post Y nada chicos Perfecto Me pinchas la uno Acabamos de hacer el podcast Lo tendréis Imagino que en media horita En lo que cueste pico subirlo Y nada chicos Suscríbete al canal Dale un buen like Suscríbete a Instagram Al podcast Y si se despide usted Vuestro hombre Y un buen Chau 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 ¡Gracias!